Y la fuerza de tarea Quirón incautó gran cantidad de municiones y explosivos a las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. Al parecer, pretendían atentar contra los miembros de las fuerzas militares. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca halló 1.082 cartuchos y gran cantidad de explosivos pertenecientes a las disidencias de las FARC que delinquen en esta región del país. En un comunicado, dicen que en una oportuna acción militar se logra encontrar material de guerra en depósito ilegal bajo una profundidad de más de dos metros a orillas del río L en el municipio de Arauquita. El Ejército Nacional, mediante el desarrollo de operaciones militares, apoyadas con la red de participación cívica, logró hallar un depósito ilegal con gran material de guerra de las disidencias de las FARC, lo que se considera un contundente golpe a la logística delictiva a este grupo al margen de la ley que delinque en el departamento de Arauca. La operación militar se llevó a cabo en la vereda El Milagro del municipio de Arauquita, encontrando tres canecas plásticas enterradas en una profundidad mayor de dos metros a orillas del río L que contenían 1.802 cartuchos de diferentes calibres, dos equipos de visión nocturna, 72 detonadores eléctricos y tres minas antipersonas de alto poder con lo que pretendían atacar a la población civil y a la fuerza pública que patrulla en el sector. La fuerza de tarea Quirón continúa realizando operaciones militares para proteger a la población civil, contribuyendo a generar un ambiente de seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional al mismo tiempo, invita a la comunidad a continuar informando sobre actos sospechosos que pongan en riesgo la integridad de los habitantes de esta región del país. El ejército nacional con su fuerza de tarea Quirón sigue desarrollando operaciones de acción ofensiva. En esta oportunidad contra el gado residual estructura primera, específicamente contra la comisión al mando de alias pescado. En el sector de Boca del L se halla un depósito legal donde se decomisan más de 1.800 cartuchos, dos aparatos de visión nocturna, una mira telescópica y tres artefactos explosivos de alto poder. Continuamos desarrollando operaciones ofensivas con el único propósito de habilitar las estructuras de estos gados que siguen delinquiendo en esta región del departamento. Invitamos a toda la ciudadanía a seguir ayudando con información que conduzca a obtener estos resultados tan importantes para debilitar estas estructuras que persisten en seguir delinquiendo en el departamento.